Sí, otra final, linda, todas las finales tienen su historia, esta va a tener una historia diferente, obviamente, así que, pero bueno, importante que hayamos llegado a la final, si la ganamos mucho mejor, obviamente, pero sabemos que va a ser muy difícil, porque nos encontramos con un rival muy duro, que ya nos enfrentamos en la fase previa y perdimos, así que sabemos de la fortaleza de ellos, sabemos de nuestra fortaleza, yo estoy convencido de mis jugadores y nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganarlo, obviamente. Bien, bueno, estábamos hablando de la contra, pero ¿qué pasa con Newry? ¿Cómo llega Newry a esta final? No, 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 llegamos bien, llegamos bien, llegamos bien, llegamos con mucha, con la eficacia que yo estaba esperando, porque en realidad generábamos mucho y concretábamos poco, bueno, se nos está dando, que es lo más importante. Entonces noté rebeldía y eso me pone contento en los jugadores, en levantar resultados y bueno, eso es importante, porque cuando vos ves eso, esa reacción, ves signos positivos y entonces eso es fundamental. Bien, bueno, ¿hay que hacer autocrítica de algo? ¿Hay que acomodar algunas clavijas para este próximo fin de semana? Sí, siempre puertas para adentro. Hoy yo me reúno con los jugadores, siempre las autocríticas y los reproches, los reclamos, son siempre puertas para adentro. Yo digo que si hoy vos me estás haciendo una nota a mí, es gracias a ellos, no existe. Si no, le estaría haciendo la nota a otro técnico, porque van a jugar la final. Y si tenemos la suerte de ser campeones, me van a hacer la nota a mí, gracias a los jugadores. Yo siempre soy un eterno agradecido a ellos, porque sin ellos no sos nada. O sea, vos podés diagramar, programar, pero siempre yo tengo el mismo discurso acerca de ellos, porque es la realidad. Pero por eso estoy muy confiado en el grupo, que es un grupo maravilloso, que es una mezcla de gente grande y gente joven. Entonces se ha hecho un grupo bastante sólido, bastante conciso, siempre están de buen humor, siempre van todos a entrenar, que eso es fundamental. Y bueno, eso hace a que los resultados lleguen solos. Después, viste cómo es esto. En fútbol, 2 más 2 no es 4. Así que el resultado puede variar, ¿no? Bien, bueno. ¿Tocan cancha de Moreno? Una cancha que está bastante rápida. Sí, por lo que me dijeron, no está buena, pero no sé si hay muchas canchas que estén buenas. No sé si hay muchas canchas que estén buenas. La cancha es para los dos iguales. Siempre, eso es real. A ver, yo no voy a meterle excusa en la cancha, no porque nosotros tenemos que estar preparados para todos los partidos, porque de hecho se juega en todas las canchas. Entonces tenemos que estar preparados nosotros, porque es una final, tenemos que estar preparados para, si la cancha, como dicen, no está en buenas condiciones, adaptarse a la cancha. La cancha es igual para todos, así que no podemos pensar en eso. Yo tengo que pensar en armar la mejor estrategia para someter al rival, nada más. Después, bueno, después se verá. Pero imaginar un partido es difícil. Lo de la cancha puede pasar al segundo plano. Bueno, a mí lo que más me interesa es cómo estemos nosotros, cómo nos levantemos nosotros, que es lo más importante. Bien, bueno. Más allá de lo que va a ser esta final, el torneo fue muy duro. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Viviste, sobre todo, como director técnico? Sí, lo que pasa es que no tuvimos una primera fase buena. A ver, tuvimos partidos buenos y no concretábamos, empatábamos o perdíamos, éramos protagonistas. Perdimos partidos que se nos escapan o empatamos partidos que se nos escapan por falta de eficacia. Y ya después, en esta fase, en la que fue, digamos, el mata-mata, dimos vuelta un resultado con la ventaja adversa contra River. Y bueno, después acá con Macherano nos pusimos al frente y nos empatan con un equipo durísimo de chicos que juegan, porque todos dicen corre, no, pero juegan también. Meten, pero también juegan. No es un equipo que va a decir corre, no, no, no. Juegan, saben lo que quieren. Y 100 minutos, jugaron, corrieron y metieron 100 minutos. Nosotros también. Entonces, tuvimos altura de las circunstancias. Y nos empatan y vos viste cuando te empata un equipo de jóvenes, todo, supimos revertir y, bueno, eso me puso muy contento, ¿no? Que el equipo tuvo la rebeldía, la tranquilidad, el aplomo necesario como para ir a buscar el resultado y gracias a Dios lo conseguimos. Muy bien, bueno. Entonces, se van confiados este próximo domingo, esta final, que si hay empate, se va a otro juego. Sí, yo no pienso en otro juego. Yo no voy a tratar de especular en otro juego. Digo, no, no, nosotros vamos a tratar de ir a resolverlo lo antes posible. Porque no me gusta especular en que haya otro partido. Así que trataremos de ir por lo máximo este partido. Y si se da que hay un empate, se hará un empate y se hará otro partido. Eso está más que lógico. Pero la idea nuestra es salir a buscarlo desde el minuto cero. Muy bien, bueno. Fabio, te dejo la cámara para que hagas la invitación. Al hincha del Newbury, el que le gusta el fútbol, que vaya, los acompañe este próximo domingo a vivir la final. Sí, sí, son los familiares que van. Vos sabés que Newbury no es que tiene tanta gente, pero va la gente que está siempre, los que nos acompañan, que es importante, la gente de Junín que vaya siempre a una final. Las finales son distintas, la atmósfera es distinta cuando hay gente hinchada. Entonces, va a ser lindo. Para el neutral va a ser lindo, para los que estamos en el banco no es lindo, te lo garantizo porque sufrís mucho. Si todos dicen que es lindo que llegue a la final, si venís vos del lado donde estoy yo... Listo a sufrir. Claro. Y entonces, viste, uno sufre. Pero bueno, forma parte del decorado, ¿no? Así que siempre querés jugar finales. Y son bendecidas las finales, bienvenida sea, porque las querés jugar. Que la gente vaya, que sea una fiesta. Obviamente, si vos ganás, yo voy a ser el tipo más feliz del mundo y si perdés voy a estar triste. Pero creo que va a pasar de ambos lados, de ambas hinchadas, de ambos directivos, de ambos jugadores y de ambos cuerpos técnicos. Eso es normal.